Capítulo 1. A la retaguardia de la mujer arte. Este capítulo comienza con dos citas. La primera dice así. Nos subimos de convertir en astrónomos pensando que estábamos estudiando el universo. Y ahora aprendimos que estamos estudiando sólo el 5 o el 10% de ello. Que estudiamos lo que se ve, sólo lo que es luminoso. A esto lo dijo Vera Rubin en un artículo que se llama Materia Oscura en el Universo. Es un artículo que apareció en la revista Scientific American en Nueva York, Estados Unidos, en el año 1998. La segunda cita dice. El humano saiborgizado aparece desde la oscuridad cuántica como ícono de una sociedad cuyo germen es la alteración e hibridación constante de lo conocido transversalmente ahora establecido en lo desconocido. A esto lo dice Valeria Radiagram Brante en su libro Antología Crítica de Arte y Cibercultura. Este libro fue publicado por la editorial Mago en Santiago, Chile, en el año 2011. Hasta ahí entonces las citas que dan introducción a este capítulo. Una historia del arte hoy podría ser, en su contraste con lo que establecimos convencionalmente de manera académica, la vista oblicua de sí a partir de entender que el arte ha sido casi siempre una sistematización de pensamientos sobre lo conocido del arte al servicio de otras situaciones que, por lo general y más allá de las apariencias, lo conciben como vehículo de coartada. Razón como excusa ante la necesidad de justificar, en declaraciones limpias, ciertas administraciones turbias de mercado que, como embauques, malversaciones y corrupciones normales en cualquier negocio, existen como colaterales de toda transacción ligada a comprar, vender o mercadear con productos, bienes o servicios. El arte sirve para encubrir, travestir y exponer raspado todo aquello que no encuentra forma de ser sin mala condena en los procesos de maniobra lucrativos. Para ganar, en el capitalismo post-neoliberal actual, todo negocio genera una imagen de confianza que oculta algún ultraje y fraude que siempre hay por detrás. Lo que se nos vende como bueno siempre tiene algo malo, y siempre está generando entonces algo para mal, aún el bienestar que se logre a través de su compra, venta o cualquier tipo de producción y consumo. Ese lado oscuro de los negocios es donde, además, está realmente sostenida la posibilidad de crecimiento de cualquier empresa. Todo negocio que quiera crecer en relación de competencia abierta y libre, está sujeto a esta norma. Solo se logra avanzar empresarialmente si se trampea, falsea, defrauda, traiciona o masea por detrás. En apariencia, sin estar nunca cerca de tales tipos de corrupciones. Estos negocios necesitan entonces credibilidad, porque ¿quién querría ser cómplice de algo para mal? Y para lograr tenerla, se sirven de vehículos como el arte, que los ayuda a limpiar su nombre, consiguiendo que su oferta sea conveniente, aún las secuelas negativas que provoque. Haciendo de ello, de lo malo así buenamente iluminado, a la sombra sana de lo bueno protegiendo, la mayoría de las veces, recursos a transformar como datos heroicos significativos. Operación esta que conlleva pasarlo malo a bueno en el mismo proceso. De todo lo que se hace empresarialmente, en términos simples de mercado, siempre una parte de ello resulta en algo que contamina, infecta, destruye, desbasta, demuele, intoxica, corrompe, pervierte, envenena, envicia, degenera, desmoraliza. Que abusa, explota, agrede y violenta. El arte sirve para hacer pasar todo eso, muchas veces, como cuestiones de razonable sustentabilidad. Modelos diagonales deducidos, con los que se logra considerar las consecuencias destructivas en efectos laxativos, súper erotizados incluso. Con esta moral de negocios limpiada, libre de culpas y zozobra, las inmundicias propias de todo proceso de producción socioeconómica que obstruye el avance para bien de la humanidad, aparecen como lo necesario posibilitador crítico justamente de aquello que oculta de sesgo. La humanidad necesita seguir progresando, mientras consciente decide no ver lo que el mismo progreso de ella destruye. El arte entonces es una excelente tapadera, diplomacia y socarronería para lograr este cometido. El arte, que genera con muchos de los males del mundo, sucesos, escenas y pantallas exitosas, conmovedoras y rebosantes de todo tipo de brillanteces, purga todas las pérdidas y daños sucedidos en luminosas posibilidades alternativas. Es importante notar esto porque solió darse a entender en nuestras historias del arte en general que el arte está ajeno a todo este tipo de servidumbres sistémicas que generan de los males del mundo una eventualidad frívola y superficial con la que nos entretenemos, minimizándolos, despreciando los datos elocuentes de nuestra autodestrucción metodológica. A través del arte, todo lo que nos pasa, todo lo bueno como lo malo, puede ser bendecido con la magia del encantamiento. Todo puede ser transformado, suerte en la mala suerte. El arte, entonces, no es nunca hoy aquello que nos dice la historia del arte regular fue. Un espacio de reflexión y autoconocimiento que sirvió para ayudar a la sociedad, detractoramente, a ver si reconocerse en sus propias malandanzas, sino que es un elemento que, aún las apariencias en tal sentido, busque evasivamente servir en otra dirección. El arte hoy es un negocio como cualquiera y recurre al mercado del arte solo para hacer más negocios, negocios en artes y otros miles de artes del negocio de los mercados. Las historias del arte nos fueron obligando de estas maneras, encubriendo, a ser, a partir de sus relatos tradicionales, sujetos pragmáticos de ese deber lúgubre que, ilusionados, religiosos y muchas veces dogmáticos, nos dejó en este nuevo mundo de indiferentes cálculos especulativos, como agentes administrativos de carrera. En relación a los mercados de arte, los artistas estamos siendo funcionales, ejecutivos, sincrónicos, en ese cómo hacer negocios sin necesariamente ser arte lo que de ellos resulta. Nos toca hacer en el progreso de estos tiempos, otra vez, el trabajo sucio. Como regla de este mecanismo de inversión, el comportamiento del artista se reconforma tratante, constantemente subordinado, siempre al servicio relativizado de estos intereses habituales de mercado que, bajo la prerrogativa de hacerlo creído de lo existente del negocio del arte con ganancias para todos, quienes lo pueden suponer, a un cualquier imaginería autónoma creativa traslúcida, sirve el artista para, de un modo orgánico, generar flujos de privilegio al capital que interviene en la definición de la cultura, en las cosas que son arte a partir de ser objetos de consumo, en una generalidad asumida como verdad, verdad que plantea cierta responsabilidad social de esa producción sólo como obligación de sentido, de generar sentido positivo para remediar errores enjugando culpas, culpas de mercado. Hacer bien las cosas para los artistas implica conocer de esto y ser órganos menores necesarios en el cuerpo sistemático de nuestro mundo, resultando, juntos, un volumen de proyección subversiva, utópica, de quien programado oscila entre lo que hace por rutina y lo que deviene de lo más obsceno de su propio universo corporativo en los sistemas disciplinales aprendidos. En reversa, al ser decente púdico del artista para bien, se le sobrepone necesariamente un ser descarado para mal. Es el arte el que plantea el juego, un posible bien a ser, si calificados participamos de la imagen inversa de lo desbastado y a la aventura de nuestro propio espejo. Esto es porque el arte no emancipa nada, jamás, sin que el artista sufra la conciencia de su uso por el mal latente, inmensamente dentro de la profesión en nuestro tiempo, y que es donde radica su fuerza como esa naturaleza que puede ir efectivamente más allá. Porque además de haber existido siempre al servicio de ese mal, su historia disciplinal nos cuenta que de lo sucedido emana finalmente una mística que nos indica que hay algo que en el arte es puro y que es para bien, algo en lo que debemos confiar y que vale la pena cualquier intento, porque ese fin justifica todos los medios. Se nos adoctrina para confiar en esto, también, o de que existe una posibilidad en lo que no está contaminado a dejarse reflejar en alguna colateralidad extimia del artista. La poesía de un interior a partir del otro, sin lenguaje, donde hay un mensaje que no es tal, pero que se siente manipulable según se puede direccionar por los más poderosos de la Tierra a través de nuestro sacramento. Sabemos los artistas que de todo en lo que hacemos existe un guiño posible para generar una condición única de conciencia a lo que nos hace sujetos, sujetos determinados de una bendición del mal. Una obra de arte aparece en tal sentido dispuesta a servir a esos poderes para ser un transmisor de algo que la burocracia del lenguaje no deja salir en los dominios que se curvan de manera administrativa. Hay algo ínfimo, chiquito, pero muy pequeño, que podemos sacar en toda obra como arte más allá de su evidente subordinación orgánica. Es el artista quien puede reparar en ello, quien puede inventar otro proceso. Los artistas sabemos que el arte sirve para ayudar de esa manera, satisfacción que empiece en nosotros mismos y que se amplía a los demás, vehiculizando nuestras experiencias en obras que buscan el bien. Bendecidos por el Padre Capital, los artistas de sistemas, hemos sido siempre en este mar picado quienes pudimos llevar adelante la dirección de lo que se puede hacer. El arte es vida. Existe eso perpendicular ubicado en el lugar del destino dispuesto, y no más. Todos estamos bien. Es el misterio de la humanidad que aún a naufragio, siendo útil a sus mejores versiones, juega de corrupción en nuestra exterioridad socialmente. Ardir que nos sirve para darnos cuenta en tales maniobras de nuestra inconsistencia de ahogo ante la finitud del abismo, y desde ahí poder combatirlas. Manipulaciones corrosivas, virulentas, paradójicas, impuestas en el bien latente. Darnos cuenta de que, como humanos, somos potencialmente la purga del sistema humanidad. Eso nos genera paso en el filtro, nos deja pasar el colador, pero también deja atravesar sobras de lo que se establece, y que el arte posiblemente puede generar ahí su dar sentido. Es infinito de posibilidades de patrimonio sobre lo inservible, que por lo general es lo que queda fuera de las rentas de tal preámbulo. Esta, perdón, es nuestra naturaleza y la vida del arte, su esencial y unívoca posibilidad. Culturalmente, la de ser ajuste para bien de lo que se está en mal. La creación de un artista apela a no aceptar solo esa función, sino que debe cuestionarla, en lo que de sí se autodetermina, y vacilará entonces en cargo a otros compromisos. Cuando pueda, porque el arte es muchas otras cosas potencialmente entonces de las que se diseña y espera sistemáticamente se nos enseña sea, y a veces el arte puede así llegarlo, funcionará latentemente en esa ficción de muchas otras maneras a las que se define y se determina en función su estructura social de ser como infinitas posibilidades, hoy todas de mercado, que lo construyen de tal un conocimiento, una facultad vertebrada que nos sirve para comprender, por medio de la razón, su naturaleza y derivados en el mundo. De sus calidades, cualidades y disposiciones sobre las formas. El arte es así un equivalente, lo que se da del residente, el obrar en proporción incalculable. Hallarse con las herramientas del arte, registrando, documentando, creando identidad o objeto, que nos demuestran como habilidad normalizada, implicancia arte, sabiendo cuánto. Si la vida es muchas cosas, el arte es muchas cosas también. El arte, entonces, tiene infinitas maneras conformes de regularse y cortesías procedimentales de tal absolutamente inapreciables. Cuando se piensa así al arte, surge una unidad de inmediato como referencia a esa variabilidad que, en racismo inverso, es lectura y un carácter como condición de la actualidad. El arte sigue siendo ese verbo que nombra toda transformación social producida por una ideología impulsiva de sumisión rebelde, un activismo sedicioso lento, lentísimo, que a la vida nos llega siempre después, y su potencial de posibilidades manifiestas de las desviaciones lógicas que no son, en el ahora, el futuro de un nuevo canon, de lo anómalo de la razón social común por venir. De estas cuestiones superditadas en la vida arte de los mercados actuales del arte, sale, se escapa, se disgrega de lo que finalmente, por colorario, el arte está hecho, de lo que se va recondescendiendo post-contemporáneamente en la necesidad nominal de negociaciones obra, con aquello que innova sobre lo obvio, para regular su clandestinidad. La realidad, hecha de desventuras e infortunios, se escribe de otra manera cuando queda sugerida a través del arte. Describir lo mismo que existe, pero de otra forma. Lo en sí mismo de una percepción diferida. El arte, como expectativa que se han ido psicopolíticamente respecto al mundo entendido y su situación completa. El arte permite grabar nuestra condición humana de proposición opuesta a nosotros mismos, afirmando lo que una en otra niega, siempre en reversa, a la manera de ambas, pudiendo ser al mismo tiempo verdades falsas. Es la noche del humano en las cosas cuando el arte más puro posible demuestra aquello que existe en nosotros por sí solo y de mil maneras insostenibles de contar, improbables de ser, controvertibles al parecernos en ella. En épocas de poshumanidad, la bisagra de posverdad nos deja claramente ver en esto lo que va sucediendo y cómo va a ser o cómo hubo de ocurrir y el evidente motete del arte que supone un paradigma de valor interior que puede cambiar cuando se rompe el poder de un piquete. El arte, como lo conocimos, adjunto a los grandes centros de poder e industria, irá variando así a un nuevo resultado conveniente, que aún no termina de ser claro, pero que en la transición se va determinando en nuevas postrimerías que, ante el extremismo al que hemos llegado, busca algún punto medio de equilibrio. Ni curas ni narcos, arte. Esto tiene un pie de página que dice Graffiti en la Ciudad de México, 2016, nota del autor. Fin del pie de página. Hay quienes aseguran que el arte se va a comportar entonces como sustancia de una serie de portales energéticos por fuera del materialismo tecno-sintético hacia el que va el mundo. Un después del post-neoliberalismo actual que lo va a sacar también de su aún post-neoestructuralismo bursátil corriente. No lo sabemos. Nos dicen que el arte va a ser una ilusión, una ilusión sujeta a un ahora cuerpo del humano que la máquina, a través de él, va a generar como cyborg. Nos dicen que las máquinas van a ser condición hembra a esa imagen mental engañosa provocada por una falsa percepción de la realidad debido a la interpretación mercerizada de los datos que percibiremos a partir de los sentidos. Serán los sentidos tradicionales los corolares humanos con los que dejaremos de ser y la noción medial data tendrá por primer objeto aseptizarnos a una imaginería que nos tranquilice en nuestro estado de absoluta dependencia automática. El arte, entonces, estará al servicio de esa matriz, ahora en la época de las persuasiones ostensibles. Será su función crear ilusiones de ideas, de pensamiento, de discurso. Involuntariamente, algo nuevo será descubierto sin dudas. Se nos indicó durante cientos de años, entre otras cosas, que toda obra de arte tenía versiones diversas sobre cualquier desvelamiento. En este mismo sentido, que a futuro, echando raíces en esos orígenes, siempre regenerarían diferimentos, perdón, de ensayos, experimentaciones, pruebas y demás, logrando hacer aparecer un comunicado surcido del pasado descifrado. Lo escrito con palabras, símbolos, imágenes y números será comprendido disponiendo a la nueva clave como un reflejo espejo solidario, enunciado que de alguna verdad de lo ocurrido tratará lo que se dice empieza y, en ese proceso, lo indiscutible se hará cuestión. Todo asunto cognitivo que llame la atención para ser así pensado será el aspecto que las cosas ofrecerán deducidas, como el arte ya en nuestros días, esta suposición encantadora del movimiento involuntario mentalista asociado a algo rítmico. Aquí nuestro primer contacto con lo que tendremos como experiencia de conciencia. El arte avisando lo que corre ya fuertemente hacia nosotros por detrás. El desvío de venir, esa estructura progresiva de interés por conseguir y realizarnos de algo que presenta similitud y continuidad en su conjunto. El desarrollo, distribución y duración de esa continuación en lo que se había empezado y que ya existía, que permanecía en un estado y situación de sucederse en algo sin interrupción de ninguna de las partes que forman el todo del tiempo. Cualquier procedimiento así del presente exclama la disputa. ¿Entre la vida y la muerte qué? El arte, siempre, entre lo que permite continuar opiando y lo que mata saber discerniendo. Ahí está, inalterable. Del arte se nos propone a los artistas empezar a investigar lenguajes para que de este momento único de la historia de la humanidad, queden sendas versiones de una realidad madre que no será la suya. Como compromiso de comportamiento a la exploración de lo pronosticado, lo que sucede ya por fuera del vaticinio y sus etcéteras, esas variables infinitas. En un encuentro del pasado con el futuro, la definición del presente parte, en tal, del arte, del mercado, de la historia del arte. El choque que los artistas tendrán con su interior externo no detectado conscientemente por dentro vendrá en tal sentido. Su vida virtual generará una identificación de lo suyo desconocido a partir de lo ajeno sabido como lo post-contemporáneo disciplinal. Se liquidarán principios supositorios y el arte que a raíz de lo que sabemos pueda aparecer será la toxina de oferta que se da, en épocas de posverdad, a la masonería de otra manera. Una manera dada por lo utilitario de recursos intelectuales, administración de intereses humanistas y logísticas de conformidad sistema. Entre lo que el artista manifiesta y lo que ha experimentado, se tratará el consumo adecuado entre proposición y estado de expresión sincera. Con muchas simpatías, las posibilidades serán hiperabiertas para la enunciación de lo nuevo en las nuevas biorealidades tecnológicas virtuales. Se nos demandará cordialmente adaptación. Quienes nos dediquemos al arte, debemos empezar a abrirnos en denominar la vida en la vitrina de esto muerto, sin más. La gran menudencia en vilo expuesta del mercado volcándose dentro nuestro. A la vida de la caja de vidrio descompuesta y opaca de nuestro último tiempo de escena. Esa denominación convencional de un episodio previo al fin, que como tema es lo muy representado en el arte poshumano. Última ocasión en la que los seres humanos pre-cyborgs compartiremos el mundo previo a su agresiva evolución. El poshumanismo algorítmico considerará este momento como el de la institución del misterio y a esas especies previas, como la que fue el cuerpo y la sangre, de la transubstanciación. La traición se propondrá continuidad dramática desde aquí y seremos nosotros nuestros alegóricos, emblemáticos, representacionales puros. Sin más. Gracias. 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 Gracias.